¡Oh! ¡Mira! Y hoy ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la alma ¡Cálmate, don David! ¿Qué es lo que ha sido de tu lugar? Acá entreno Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Que solo pierdes tu cuerpo ¡Cámate, don David!